Hola chicas, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo quitar las pigmentaciones amarillas de los cabellos rubios. Así es que si te interesa, sigue viendo. Suscríbete y comenta. Bueno chicas, vamos al grano. Yo tengo el cabello pintado desde hace más de 10 años. Yo me lo pinto con tintes de cajita, de esos del supermercado que no son muy costosos. Y tengo nada más una coloración previa que fue ya de hace bastantes años. En la coronilla del cabello antes traía mechas. Por eso igual algunas puntas todavía se ven más rubias de lo común. Pero pues esto ya tiene bastante tiempo chicas. Les digo que tengo más de 10 años pues tinturizándome el cabello. Lo hago yo misma y siempre ando buscando la manera en quitar esos tonos amarillos que muchas veces las propias coloraciones de los tintes te dejan. A mí no me gusta el cabello amarillo. A mí me gustan los rubios platinados. Y para obtener el tipo de rubio platinado que ustedes están observando en mi cabello utilizo los productos de la marca John Frida. Estos productos chicas son buenísimos. Los consiguen en todos lados, en supermercados. Y pues miren, son tres productos que constan del shampoo, del acondicionador y de una mascarilla. Ustedes chicas lo único que tienen que hacer es lavar su cabello con este shampoo que es el Violet Crush. Y este es para neutralizar los tonos amarillos que les decía. Pero tiene algo chicas. No reseca el cabello. La mayoría de los productos que son en tonos azules, como este que les estoy mostrando, pues tienden a secar el cabello. Este tipo de productos chicas no secan el cabello. Y aparte de que no lo seca, te hace buena espuma, no es pesado y te deja el cabello en un 2x3. Entonces, otra, tampoco te lo tiñe de azul, porque muchos productos tiñen el cabello de azul. Y más si son rubios, muy, muy, muy platinados y les pones un shampoo azul, te lo ponen azul o verde el cabello. Esto no pasa con John Frida. Aparte de eso, tienen el acondicionador, que el acondicionador, pues te da el plus. Obviamente, un cabello rubio siempre, o la mayoría de las veces, va a ser un cabello procesado. Y, pues, como un cabello procesado, no va a ser completamente sano, ya lo sabemos. Entonces, esto te ayuda un montón a condicionarlo para que también el desenredo sea mucho más fácil. También es en tono azul, pero ya es como un lilita, que también no te va a dejar el cabello morado. Pero sí te va a ayudar a que lo acondiciones y agarres un poquito más de figura el cabello. Bueno, pero si no es bastante ya con eso, también tienen la mascarilla. La mascarilla está súper padre. Esta, vean el tono, ya es un poquito más azul. Pero la mascarilla, a mí me gusta un montón. Esta la utilizo mínimo dos veces por semana. Las dos veces que me lavo el cabello, porque yo no me lavo el cabello del diario, chicas. Yo me lo lavo un día sí, un día no. Entonces, durante la semana, dos veces la coloco. La mascarilla te deja el cabello, bueno, qué cosas. Súper, súper bonito. Te lo deja nutrido. No se siente pesado. Es una mascarilla que tampoco te va a dejar pigmentado el cabello, porque esta hay que dejarla, yo la dejo por lo menos tres minutos en lo que tallo mi cuerpo. Ya después la enjuago. Esta no les va a dejar el cabello tampoco azul. Y es que ese es el gran temor de utilizar estos tipos de productos cuando tenemos el cabello rubio, que la mayoría lo dejan azul o verde. Y pues con esos productos, chicas, no va a pasar eso. Eso únicamente te va a quitar el tono amarillo, te va a dejar un tono platinado sin hacerte el cabello azul o verde. Porque yo siento que es la mayoría del miedo que tenemos al utilizar productos de champús azul. John Frida es una marca internacional. No testa en animales, chicas. Y pues yo les digo que les voy a dejar por aquí arriba una lista de reproducción, porque son productos que yo utilizo desde hace años. Esa lista de reproducción, como les mencionaba, se llama productos terminados. Entonces ustedes pueden ver desde qué año yo estoy mencionando esos productos, los estoy recomendado, porque son productos que yo utilizo en mi vida diaria, que son fáciles de conseguir, que tienen una calidad excelente, chicas. Y el costo es accesible para todos los bolsillos. Y pues miren, chicas, así mi cabello rubio, utilizando los productos de John Frida. Así es que si los ves, no dudes en adquirirlos. Como te vuelvo a decir, hay mucha gama, porque también tienen para otro tipo de colores de cabello, pero para cabellos rubios, platinados, que quieras eliminar el amarillo pollo de los propios tintes que dejan las pigmentaciones, pues ya sabes, tenemos el shampoo, el acondicionador, y para que te quede un cabello bonito, todavía la mascarilla. Te invito a que los adquieras. Y pues este video, chicas, es patrocinado por la propia marca John Frida. Les vuelvo a mencionar, aún así, mi recomendación es 100% honesta, tan honesta, que los vuelvo a invitar a que vayan a ver la lista de reproducción donde utilizo yo John Frida desde hace años atrás, porque pues es una marca buenísima. Ahora sí, les agradezco muchísimo su visita. Déjenme aquí en los comentarios si ustedes ya han probado estos productos, en donde ustedes los han encontrado. Y pues nada, chicas, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!